de los distintos grupos parlamentarios y, en primer lugar, lo hará por dos minutos en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, la señora Pilar del Castillo. Sí, muchas gracias, presidente, comisario, señor secretario de Estado. Estamos ante un debate sobre un tema en el que, en términos generales, hay una gran coincidencia, de manera que no es uno de esos debates en los que se parten de posiciones no ya radicalmente distintas, sino simplemente distintas, como hemos oído en la intervención del secretario de Estado y como hemos oído en la intervención del comisario y como consta en la resolución que mañana se votará en este Parlamento con el apoyo de todos los grupos políticos. Pero, dicho esto, hay una serie de problemas que resolver hasta que el vehículo eléctrico pueda ser plenamente eficiente. Y la tarea ahora que tenemos por delante es centrarnos precisamente en ver cómo podemos resolver lo antes posible esos problemas para que el vehículo eléctrico, el coche eléctrico, se incorpore también a todo ese gran proyecto de tener un consumo de energía más sostenible a la vez que eficiente. Y, en ese sentido, yo quiero poner el acento en uno de los aspectos, los que ya se ha comentado, pero que también está en esta resolución, que es en el de la investigación. Todavía hay una serie de problemas fundamentalmente vinculados a la eficiencia de las baterías y a las recargas, además de los problemas de estandarización, interoperabilidad, etcétera, que tienen un camino por recorrer. Para que ese camino se pueda recorrer lo antes posible, yo creo que es fundamental, como en tantos otros aspectos vinculados con las energías y otros temas, el esfuerzo en la investigación. Y ahí sí que, desde el punto de vista financiero, tanto desde las instituciones europeas como desde las nacionales, es necesario hacer un enorme esfuerzo. Muchas gracias. Gracias, señora Castillo. En nombre de socialistas y demócratas, tiene la palabra por un minuto y medio la señora Riera. Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, en nombre de mi grupo, quiero felicitar a la presidencia española por el acierto.